La primera también es de obligado cumplimiento para mí. Y es dar las gracias a Jesús, no solo por lo que es visible para todos vosotros, sino lo que es invisible para nosotros, su apoyo incondicional, su cariño, sus detalles. Los tenemos muy presentes y te lo digo de corazón, para mí es un placer estar sentado aquí a tu lado y gracias por tus palabras. Pues bueno, estamos todos bien. La semana ha transcurrido con normalidad, nos quedan un par de entrenamientos de aquí al día del partido. Y bueno, la mayor preocupación que era Andy por aquel tobillo magullado, que aún así le permitió jugar en Madrid. Bueno, pues ese tobillo se ha recuperado bastante bien y ha entrado con normalidad. Por lo tanto, bueno, pues todo el mundo sano y espero que así continuemos hasta el sábado. ¿Y anímicamente, Mancha? ¿Y anímicamente? Bien, bueno. A nadie le gusta perder, lógicamente, ¿no? Pero siempre hacemos lo mismo, ¿no? La valoración de las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal. Y el otro día hicimos muchas cosas bien en la primera parte, lo que nos permitió estar en el partido. Y en la segunda parte, pues lo que nos hicimos bien fue anotar, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, sabéis que siempre os hablo de ejecución y concentración. Y yo creo que en la concentración estuvimos bien y en la ejecución, pues no estuvimos tan brillantes como en la primera parte, ¿no? Pero la toma de decisiones del equipo fue buena y con eso nos quedamos y con ese espíritu afrontamos el partido siguiente. ¿Vai a ver un momento que son después para Maxín también de este partido, por lo que vimos este día físicamente bien, jugando fácil, sendo duro? Pues o Gallá, o Gallá, o Gallá, o Gallá seña así y colla, bueno, pues a costa arriba, ¿no? O a costa baixo, en este caso, seña capaz de coller velocidad y estar con normalidade. O certo es que, en estas semanas, más que está a traballar co equipo, pues, como decíamos, fai poco, pues para él eran casi una pretempada otra vez. No, volve a coller a forma. Y otro día, pues, xogou moi ben, estivo moi ben. y ahora ya de aquí al final, pues seña un chagador importante y nos pueda ayudar a cada uno de los objetivos. Seguro, claro, seguro que sí, seguro que sí. Lo que pasa es que él es una persona con carácter, orgulloso, y nunca sabes cuando está bien o cuando está mal, él siempre tiene la misma facciana. Este sábado va a ocupar un equipo que por fin atopó un camiño con Jota, cambió moito la temporada que haga atrás. Bueno, pues, o certo é que Jota implementou o seu estilo, dende que chegou a elevar sete partidos, no metra buco, y bueno, pues o estilo de xogo ofensivo de equipo é o que quere Jota. Subiron moitísimo a velocidade, un equipo que xega moi rápido, que anota moito en transicións, que buscan rápido o aro, dende o punto de vista ofensivo y dende o punto de vista defensivo, pues tamén notase moito a man de Jota, porque é un equipo que muda en cada partido y podes atopar dende a zona 1-3-1, ata a triángulo de 2, cambiar nos bloqueos, non cambiar, facer 2 contra 1. É un equipo camaleónico dende o punto de vista defensivo y que en cada partido plantexan moitas trampas tácticas, como esperamos que fagan este. Se atopaste xotos equipos que buscan un contraron constantemente, non é noco nese aspecto para vos, o lo que é xa atopar físicamente non son para un? Non, bueno, imos atopalos no exterior, imos atopalos de espaldas o aro, imos atopalos con moitas estructuras tamén, non, porque dende a chegada o novo adestrador tamén misturan moitísimas estructuras. Poden xogar con tres bases a vez, Tomás Bellas, Rúnich e Roulan, por exemplo, poden xogar con tres moi grande, como pode ser Allenga o Liri, dous catros, dous cincos. Bueno, un equipo que precisamente por esa liberdade que teñen un aspecto ofensivo, pues misturan, como xe decía, moitas estructuras e dende aí intentan atacar as vantaxas que eles entende que son boas para eles. Entón, bueno, tenemos que estar preparados para defender un contra un exterior, interior, contraataque, transicións, moitas cousas. No, o que tenemos é que ser moi vos, moi vos, moi vos, dende o segundo cero da posesión, moi vos, e ser vos no rebote despois para poder tamén xogar como a nos nos gusta xogar, porque moitas veces falase das posesións longas do obradoiro, pero a nos gusta nos xogar dende o rebote, con a nos xogo en contraataque ou transición, pero para iso tens que rebotear, non? E non sacar de fondo, senón cada vez temos que ser un bo equipo neste aspecto, non? Tanto non que se refire a canastas, como que se refire a tiros libres, non? Que moitas veces, en seguida nos vemos metidos no bonus e recibimos moitísimos tiros libres en contra e algo que temos que mellorar. De que se preocuparon de vosotros, non? Se se preocuparon de vosotros ou non, pero por as circunstancias de la festa e tamén que o último partido de casa se ve demasiado, demasiado acudencias, te preocupa que non haya gente ou que non haya calor de estar en el partido de Sábado? Mira, de lo que estou convencido é que os que vengan van a apoyarnos a morte como facen sempre, non? E eu, neste tipo de preguntas, a verdade é que eu sempre me quedo con os que están, non? Con os que non están, os que non están, pois, lógicamente, son unhas fechas moi concretas, que é Semana Santa, ou deciden non venir ou o que sea, bueno, non o sei, ni lo sei, ni soy quen, non? Para juzgarlo. Lo que sí, agradezco enormemente a los que vayan a venir e nos apoyen, porque sei que, como sempre, cando os necesitamos, sempre están aí. Entón, bueno, eu espero que o Pabellón registre un bon aspecto como normalmente ocorre e estou convencido de que os que vengan nos van a animar a morte e, bueno, pois, con iso me quedo. É un partido máis ou, por forma, esta clasificación pode estar aquí un pouco desta factibilidad de aquí ao final? O certo, o Ecolumns, vamos a volver a distrair. Paso que pase o sábado. Por lo tanto, é un partido máis, non? Porque é un partido da Liga Endesa e para nos cada partido da Liga Endesa significa moitísimo e, como tal, ímolo a afrontar, non? Cos mellores desexos, con ganas de gañar na casa, porque temos ganas de gañar e, se é especial, é porque é un partido da Liga Endesa 2018-2019 e para nos cada partido é o máximo. Pero podes marcar tamén un pouco desta factibilidad de la elección final que non é definitivo, pero que sí que... Pois, quedarán ainda un mundo de xornadas e sabes que non son nada amigo de facer ese tipo de contas. En Madrid se les dá bastante mal a moitos equipos, non? Sí, perfectamente. Sí. Claro, é... Para mi me costa moito trabajo responder estas preguntas porque sabes que non son nada... Baloncesto, esto é así, cien por cien, non? A Zaragoza fuimos capaces de ganarles allá, por exemplo, non? Un equipo que já jugaba de esa forma cando jugamos allá e hemos sido capaces de ganarles a outros equipos que juegan de esa manera, non? Cada partido, como os digo, sempre é unha historia, non? e en cada partido tens que afrontar as situaciones que te encuentras que a veces son imponderables, pero que hai moitos detalles que non dependen de ti ou de tú plan, non? Que teñen que ver con outras cosas. Un equipo que corre moito, se eres capaz de anotar os tiros que tens abiertos e teñen que sacar de fondo, pois já non corren tanto, non? Un pouco é o que nos ha pasado o outro día, teníamos, tuvimos moitas acciones cómodas en contraataque, de lanzamientos de tres que me vienen á la cabeza, seguro que a vosotros que lo habéis visto tamén, pero se non é capaz de anotarla, se concedes el rebote ao rival, pois inmediatamente te están corriendo en tú aro, en cambio, se anota esas acciones fáciles, por lo tanto, cada partido é unha historia, habido días onde hemos estado moi acertados en el lanzamiento e iso nos ha servido para ganar e ha frenado a velocidade del equipo rival e viceversa, non? Por lo tanto, a mí, hacer as evalaciones tan exactas me cuesta moito trabajo. Más preguntas? ¿Tembraste salvo o partido da primeira volta? Non, o partido da primeira volta, eh... ¿Tembraste, sobre todo? Non, 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 vou ser sincero, estaba pensando agora e sí, lembro que foi un partido especial porque tivemos logo na man e... Tivemoslo perdido, tivemoslo gañado e ao final perdii moelo ou non, pero... Pero non, é un partido moi diferente, primero polos protagonistas, tanto no... Na banqueta que vai a haber o autoadestrador como os jogadores que van a estar na pista siguen moitos, pero outros novos que chegaron e con diferentes roles e os partidos non se van a aparecer dentro do punto de vista técnico e táctico en nada, seguro. Pero... La laga de Copovic en cuanto estima a manera de jugar en el... non se afecta demasiado. Non. Non, non, eu creo que o estilo do entrenador é... é innegociable e o que está facendo é buscando... Bueno, tendría que responder Jota, non, 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 pero... desde fora o que faca é buscar en sus jogadores outras soluciónes, pois a... Mar García, como te decía, jugar con tres bases, pois outros jogadores que coxen el rol de Popovic. Más preguntas? Senhora, vamos a ver. no... 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 or... Could be. Gracias por ver el video.